Las reformas a las leyes tributarias, reducción del déficit fiscal, entre otros, tienen un impacto social que promueve las desigualdades en el país, señala el informe presentado hoy por autoridades del ICFI. Hemos señalado que esta reducción del déficit ha estado prácticamente cargada a la mayor parte de la población, que todavía se mantienen muchos privilegios a nivel de exoneraciones fiscales. De que sí ha habido algunas cosas positivas, también ha habido retrocesos, como es el caso de los fideicomisos y de lo que tiene que ver con la ley de secretividad. El caso específico es que en los últimos cuatro años los ingresos tributarios han sido tremendamente altos, un promedio de alrededor de 8.700 millones para cada año. Expertos en temas económicos coinciden que la carga tributaria tiene un costo social que lo paga la población, por lo que señalan que la política fiscal en Honduras no cumple con su papel de desarrollo y urge un pacto fiscal. Entonces por eso vemos que de alguna manera eso está en gran parte reflejado en una tasa de crecimiento tan baja como del 3.5, cuando en Honduras en años previos hemos crecido hasta el 7%. Entonces con unos impuestos tan altos, con un efecto recesivo, obviamente que la situación económica y social en Honduras es muy complicada. Una política fiscal recesiva, una política monetaria recesiva, una política crediticia recesiva, una política de inversión pública recesiva, entonces no esperemos nosotros resultados contrarios a que se beneficie a la población. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales señala finalmente que en materia de transparencia existen leyes como la ley de secretos que impiden conocer el manejo de varias instituciones del Estado. Por esas razones expuestas es que sostienen que se debe de promover un pacto fiscal que permita mayor participación ciudadana y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó de Lerita.